Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el Obispo Paulo Roberto. Hola mis amigos, que Dios les bendiga abundantemente en el nombre de Jesús. Nosotros estamos en la semana de la fe. Una semana muy especial en la fe de Josué. Josué fue un héroe de la fe. Un hombre que conquistó el cumplimiento de las promesas de Dios en su vida. Un hombre que pudo conquistar la tierra de Canaán, la tierra de la promesa. Y él conquistó, él fue victorioso porque Josué siempre obedeció la palabra de Dios. Eso es muy importante. Porque a un que Dios queira bendecirnos, a un que Dios queira que todos tengamos en esta vida, una vida victoriosa, una vida plena, feliz, una vida próspera, a un que Jesús haya venido para dar-nos vida e vida en abundancia, nada va a suceder sin que nosotros hagamos nuestra parte, sin que nosotros vivamos por la fe y pongamos por obra la palabra de Dios. Dios dijo para Josué que como había sido con Moisés, sería con él, que estaría con él todos los días. No lo dejaría ni lo desampararía. Pero era necesario que Josué fuera esforzado y muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la palabra de Dios, a toda la ley. Y no apartarse de ella ni a diestra ni a siniestra, para que fuera prosperado en todas las cosas que empreendera. Y eso lo que Dios dijo para Josué, él dice para nosotros también. Porque aquí está el secreto. Aquí está la clave para que todos, todos nosotros, vencamos las luchas, las batallas, los problemas de esta vida, independientemente del tamaño del problema, independientemente de la gravedad del problema, porque nosotros no podemos vivir por vista, no podemos mirar para el tamaño del problema, no podemos mirar para las dificultades, porque los problemas pueden ser muy grandes, los enemigos pueden ser muchos, el diablo puede levantarse en contra de uno, pero si nosotros estamos apoyados en la palabra de Dios, si la ponemos por obra, entonces no habrá nada y nadie que nos pueda destruir, no habrá nada y nadie que pueda prevalecer sobre nuestras vidas. Y el Señor dijo más a Josué, él dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amiga mi, amigo mío, nunca podemos apartarnos de la palabra de Dios. Tenemos siempre que confesar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la palabra de vida. La palabra de Dios es la espada de nuestro espíritu. Es con la palabra de Dios que nosotros podemos enfrentar al diablo, enfrentar las dudas, enfrentar los problemas negativos. Cabe recordar aquí, Alberto, que Jesús venció al diablo usando la palabra de Dios, porque el diablo trabaja con la palabra, así como Dios también trabaja con la palabra. Pero la palabra del diablo es aquella palabra que genera dudas, genera miedo, ¿no? Aquella palabra de muerte, para destruir. Pero la palabra de Dios es la palabra de fé. Y Satanás dijo para Jesús, si eres hijo de Dios, mire que este si ya es duda, ¿no? Pues ya está poniendo duda. Si eres hijo de Dios, di que estas pedras se convertan en pan y come. Y Jesús no podía escuchar la sugerencia del diablo, no podía escuchar la palabra del diablo. Él tenía que escuchar solo la palabra de Dios, obedecer apenas la voz de Dios. No es que Jesús no era capaz de transformar las pedras en panas. Él podía serlo, pero él tenía que seguir la palabra de Dios. Él no debería aceptar aquella sugerencia del diablo. Aunque Jesús tenía hambre, aunque había ajunado 40 días y 40 noches, el diablo fue justo en su debilidad, en su punto débil, porque Jesús estaba débil fisicamente, pero no estaba débil espiritualmente, porque él estaba fortalecido con la palabra de Dios. Y resistió al diablo diciendo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el diablo no pudo hacer nada con él. Es decir, Jesús resistió al diablo con la palabra. Y nosotros resistimos también al diablo, las dudas, los malos pensamientos, las palabras negativas que escuchamos a diario en este mundo, usando la palabra de Dios. Es muy importante que la gente comprenda eso. Tenemos que estar muy enfocados en la palabra de Dios, porque en este mundo escuchamos muchas voces, son muchas las palabras para intentar destruir nuestra fe, para intentar infundirnos miedo, para que fracassemos en la vida. Por eso aquí, el Señor dijo para Josué, que meditara de día y de noche en la palabra de Dios. ¿Por qué? Para que él pudiera ocupar su mente. Ocupar sus pensamientos con los pensamientos de Dios. Y de esta manera, él no se dejaría abatir por las circunstancias, por las dificultades, por las palabras negativas de aquella gente dura, rebelde, incrédula. Él no se dejaría abatir por lo que sus ojos estaban viendo, porque él estaba fortalecido en la palabra de Dios y él vencería, él tendría éxito si él pusiera por obra esta palabra. De hecho, obispo, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, entendemos que Dios quiere que tengamos éxito, que prosperemos en todas nuestras acciones. Y lo comprobamos en las propias palabras del Señor con Josué, que le alerta para que se enfoque en sus promesas, en su palabra que medite, reflexione de día y de noche y que no se aparte ni a izquierda ni a derecha para que tenga éxito y prospere en todos sus emprendimientos. Y Dios quiere esto para aquellos que creen. Dios quiere que uno progrese, que uno prospere. Dios quiere que uno venza los grandes desafíos. Porque cuando practicamos la palabra de Dios, estamos unidos al Todopoderoso y eso nos hace fuertes. Y el diablo que anda al acecho como un león rugiente, él sabe que él no puede tocar en una persona practicante y obediente de la palabra de Dios. Él no tiene cómo entrar, él no tiene cómo tocar, cómo causarle ningún tipo de daño. Por eso es que el diablo hace de todo para intentar colocar dudas, colocar pensamientos negativos, para desviar la atención, hasta incluso incitando a la propia desobediencia. Él lo intentó hasta con el propio Señor Jesús. El propio Señor Jesús que lo reprendió diciendo no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios, obispo, nos fortalece, nos renueva, nos guía. Y si nuestros amigos oyentes captan, reciben ahora este mensaje, serán fuertes, serán invencibles y podrán enfrentar a sus enemigos, podrán desbaratar ejércitos y podrán asaltar murallas. Es muy importante que nosotros estemos atentos a cada detalle de la palabra de Dios. Aquí, cuando el Señor habla con Josué y le dice para que meditara de día y de noche en la palabra, no era simplemente para que él tuviera conocimiento, no era para que tuviera información. Porque el conocimiento bíblico, la información bíblica, no cambia nada, no resolve nada. Lo que cambia es la práctica de la palabra de Dios. Ya hemos atendido aquí, en el Centro de Ajuda Cristiano, personas muy conocedoras de la Bíblia. Personas que hasta hicieron seminarios. Hicieron seminarios. Tenían mucho conocimiento de la palabra de Dios. Sin embargo, la vida estaba etiapólovo, la vida fracassada, destruída, y decían no saber por qué estaban viviendo de aquella manera. Pero el hecho es que muchos conocen, muchos tienen la letra, pero no tienen espíritu, no tienen la práctica. Aquí Dios dijo para que él meditara de día y de noche, para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que nele está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amiga mi, amigo mío, es importante que usted comprenda eso. Usted necesita meditar en la palabra, comprender la palabra, para guardarla en su corazón, en su mente y ponerla por obra, a ser conforme a todo lo que en la palabra está escrito. Para que entonces usted haga prosperar su camino y todo le saldrá bien. Todo lo que usted comprenda le saldrá bien. Eso es posible. Usted puede tener una vida de éxito, una vida próspera, victoriosa, plena, feliz. Dios tiene poder para transformar toda su vida. Dios tiene poder para tornar posible lo imposible en su vida. Dios tiene poder para derribar a todos sus enemigos, a todas las muralhas que usted encuentre en sus caminos. Dios tiene poder para ser todo. Pero tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que ser fieles a su palabra, tenemos que obedecer, meditar en su palabra, guardarla y hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Porque si usted hace de esta manera, usted vencerá. Usted será feliz. Usted va a tener una vida abundante en este mundo. Esta Semana de la Fé es una semana muy importante, Alberto, una semana clave para que todos nuestros amigos ojentes vençan sus muralhas, vençan sus problemas. Pero las muralhas no van a caer naturalmente, sin que uno ponga de su parte. Porque la persona tiene que estar determinada a obedecer, a entregarse, a rendirse y pasar a hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. Porque si ella hace de esta manera, entonces todo lo que ella determine, ella conquistará. Dios ha instruido a Josué para ser un conquistador y tener grandes victorias y nos está instruyendo a nosotros ahora a través de su palabra. Estamos en una semana muy especial, Semana de la Fe. Cada uno tiene un jericó que vencer, una muralla que derribar, desafíos que superar. Y nosotros te invitamos para que participes en el Centro de Ayuda Cristiano en la Semana de la Fe. Y vengas hoy mismo a rodear tu muralla para determinar que caiga, que se vuelva escombros y tengas una semana de grandes victorias. Estamos determinados que este domingo, además, el día 12, será el domingo definitivo, el domingo de la victoria. Y nosotros te invitamos para que tengas una fe dinámica, activa, una fe practicante, no apenas teórica, una fe ilustrada, una fe llena de conocimientos. Recuerda que la letra mata, pero es el espíritu, la práctica, la vivencia de la misma lo que nos vivifica. Y nosotros te esperamos aquí en el Centro de Ayuda Cristiano en Madrid, en el Paseo de Santa María de la Cabeza, número 12, cerca de Atocha, Renzo y del Museo Reina Sofía. Ven, ven y participa con nosotros en la Semana de la Fe. Ven hoy mismo, ven hoy mismo, vamos a orar, vamos a unir la fe, vamos a rodear la muralla para que caiga. Que no puedes venir hoy, pues ven mañana, pero sobre todo, no pierdas de vista el domingo 12, que será un domingo muy importante. no mire para el tamaño de su moraja, no mire para el tamaño de su problema, no mire para la promesa de Deus, apegue-se a Deus, confie en Ele, confie de todo su corazón, porque usted vencerá. Dios le dará una conquista muy grande. Rosué decidió creer. Él decidió. Y Él venceu. Él conquistó. Muchos no conquistaron. Muchos pereceron por el deserto. Muchos amuerto. Muchos quedaron caídos, postrados por el camino, porque no tuvieron la fe, no tuvieron el valor de obedecer la palabra de Dios. Y lo mismo sucede hoy. Hay mucha gente que fracassa, mucha gente que se queda caída, postrada por el camino, no avanza, porque hoy es la palabra. Hoy. Toma conocimiento, toma información, pero no se entrega, no se rinde, no obedece, no la pone por obra. Entonces, nada acontece. Nada acontece. Pero si usted se entrega de todo su corazón, usted puede estar seguro que su vida dará un riro total. Y usted conquistará las promessas de Dios para su vida. Y será este domingo. Este domingo, 12 de septiembre, 10 de la mañana, aquí en el Centro de Ajuda Cristiano. Vamos a derribar todas sus muralhas por el poder de Dios. Passeo de Santa María de la Cabeza número 12 en Madrid. Y si le ha gustado este mensaje, comparta con sus amigos y sus familiares para que ellos también aprendan que necesitan poner por obra la palabra de Dios para que puedan vencer las batalhas de esta vida. Mañana regressaremos aquí con todos ustedes. Hasta mañana. Que estén bien. chau. 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 Gracias.